La Plaza de Toros La Misión dentro de la Feria La Candelaria 2017 retumbará tu beso! Este domingo 5 de febrero, porque llegan los toros bárbaros! Rancho La Misión de Hugo Figueroa! Aquí el infierno será presente con una ganadería que te tendrá el frilo de la butaca! En las montas hidalgos imparables, grandes retos! Gasparín contra El Gallito de Morelia! Cazador de sombras contra Tinta de Hidalgo! Dueño de nada contra Santana de Colima! Y llega Julián Figueroa! Se supon que no era de verdad, se supon que no me iban a adorar! Con el espectáculo de su padre, sus caballos banda y su grupo, Julián Figueroa! Te amo, te amo! La Bajota de Guanajuato! Se me paró, se me paró, se me paró! La Banda de Nimel con de Banda Lirio! A caballito de palo, a caballito de palo! Preventa 100 con el 390! Carnicería Juárez! Abarrotes el Cedrito y carros de sonido! Domingo 5 de febrero! Con la Misión de Hugo Figueroa! Figueroa y Julián Figueroa en la Feria La Candelaria 2017!